Cómo comprar en Tienda Mía desde Argentina Hoy te voy a mostrar el paso a paso de cómo comprar cosas de Estados Unidos para que lleguen a la puerta de tu casa en Argentina y todo el paso a paso y si te quedas hasta el final te voy a dejar un código de descuento para que puedas ahorrarte unos buenos dólares en tus compras Así que empezamos Hay dos formas de traer productos de Estados Unidos La primera es viajar al país, comprar algo y volver y la segunda es a través de alguna empresa que te lo pueda traer Hoy te voy a hablar de Tienda Mía que para mí es la mejor empresa acá en Uruguay y también opera en Argentina y las condiciones son diferentes por eso quiero que vean este video que no es muy largo, completo Ahora, ¿puedo traerme lo que quiera? No, no podés traerte 100 compras no podés traerte 10.000 dólares no podés traerte 150 artículos Te voy a mostrar ahora los requisitos y los parámetros para comprar a través de Tienda Mía Pero antes te quiero decir que de mi parte tenés un código de descuento que es SINFRONTERA MÍA Esto lo puedo utilizar y tener un buen descuento así que igual después se lo voy a mostrar en el paso a paso pero para que tengan en claro que tienen un buen descuento para utilizar en sus compras Las condiciones más importantes para comprar un producto del exterior desde Argentina son dos es si lo van a elegir por correo argentino o por courier privado es quién te lo va a traer, ¿no? Esto cambia las condiciones de la compra Por eso cuando ustedes van a llegar a la final del proceso a finalizar compra tienen que elegir courier privado o correo argentino En el caso de correo argentino no pueden comprar más de 3 unidades del mismo producto vayan anotando porque les voy a hacer un puntero no pueden comprar más de 3 unidades del mismo producto o de la misma categoría Por ejemplo, no se pueden traer 3 camisetas tienen que hacer una camiseta, un reloj y unas luces ¿Entienden? Tienen que cambiar los conceptos Máximo 3 Después, a través del correo argentino tienen 12 franquicias de 50 dólares Franquicias son las compras que pueden hacer Estados Unidos pueden hacer 12 compras de menos de 50 dólares libres de impuestos Si se pasan de los 50 dólares van a tener que pagar impuestos Eso ya lo vamos a ver más adelante pero para que sepan Si compran 12 de 50 por ejemplo, si traen unos auriculares de 39 dólares no pagan impuestos con el correo argentino El envío demora más o menos entre 5 y 10 días y es importante que cuando compren en Tienda Mía o en cualquier plataforma Marketplace hagan un aviso de compra en su país Si Argentina pide que hagan un aviso de compra en el portal oficial del correo argentino para declarar ese producto que está llegando Luego, si ustedes eligen correo privado es más caro pero el monto de la compra no puede superar los 1000 dólares O sea, se pueden traer, por ejemplo como yo me traje estos auriculares o se puede traer una MacBook como la que estoy usando en este momento que la tengo acá abajo a ver si la pueden ver ahí Se puede traer un iPhone 12 por ejemplo este, etc. Se pueden traer productos grandes El paquete no puede pesar más de 50 kilos que dudo que pese más de 50 kilos que se trae un sillón Tiene que ser mayor o de edad Eso es obvio También se mantiene esto de que no pueden comprar más de 3 unidades de nuevo producto y tiene un límite de 5 compras de 1000 dólares anuales por persona Si se pasan de los 1000 dólares tienen que pagar impuestos Si no se pasan de los 1000 dólares, no Así que yo les recomiendo que utilicen esta opción Curry privado Pero bueno Entiendo que es más cara pero que si vale la pena realmente se pueden traer un buen producto de Estados Unidos Por ejemplo una MacBook Pro Se la pueden traer en Estados Unidos Le va a salir un poquito más caro pero en su país capaz que sale el triple Pero bueno Eso ahora se les voy a mostrar en el paso a paso Bueno, ahora pasamos gente al paso a paso Les dejo en la descripción el link a Tienda Mía para que puedan ingresar Y bueno Acá estamos ya en Tienda Mía Argentina Como pueden ver aparecen todos los productos todas las ofertas Ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a seleccionar Este iPhone 12 Mini sale 313.990 pesos argentinos Lo agregamos al carrito Acá pueden ver las especificaciones los colores el almacenamiento las reviews algunas preguntas frecuentes que opina la gente todo Vamos al carrito Llegamos al carrito y acá pueden ver el precio final Ya te tasa el producto el envío internacional y el costo por kilo ¿Ok? Si nosotros acá donde dice tienes un cupón de descuento donde tienen que poner el cupón sin frontera mía que es mi cupón de descuento le dan a aplicar y automáticamente les queda aplicado el cupón de descuento y se ahorran 31.400 pesos en este producto Luego que ya están acá dan a finalizar compra y van a tener después que elegir el envío por correo privado o por correo argentino ahí ven cuánto les va a costar cada uno y listo ya pueden comprar desde Estados Unidos para que llegue a la puerta de su casa en Argentina Argentinos que me estén viendo si les ayudó este video los invito a que se suscriban al canal que den like compartan pueden usar mi código de descuento sin frontera mía como se los dije y se van a ahorrar unos buenos dólares pueden seguir viendo este video donde les explico cómo conseguir un seguro de viaje o por ejemplo este video donde le digo cómo comprar en Temu que hoy en día está muy de moda acá en la región así que nos estamos viendo en el próximo video Gracias.